Aplausos a todos ustedes que están conectados hoy en esta tremendísima noche, ¿verdad? Que lo que es esta tremendísima videoconferencia de salud, ¿verdad? Y nutrición. ¿Qué es lo que hacemos en esta conferencia? Bueno, compartir tremendísimos testimonios, ¿verdad? Es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Una vez más conectados, compartir un poquito, ¿verdad? Dando un poquito de apoyo, ¿verdad? Como podamos aquí servir, ¿verdad? A estas tremendísimas teleconferencias. Y bueno, ahora tengo dos tremendísimos testimonios. ¡Qué guau, ¿verdad? A veces Dios nos ocurre a las cosas, ¿verdad? Estamos pensando en lo que es este testimonio de una tremenda campeona de Princeton University, ¿verdad? Están cumpliendo un poquito cuando estamos comentándonos por teléfono. Me quedé, ¡guau, ¿verdad? Ya compartía su testimonio antes, pero ahora, ¿verdad? Y ahora tenemos dos testimonios casi similares a lo que están pasando en su salud, ¿verdad? A una situación de la salud, casi similar a lo que están pasando. Y bueno, me encantaría muchísimo, ¿verdad? Que lo puedan escuchar ustedes por ellas mismas. Ese tremendísimo testimonio que van a compartir esas extremísimas campeonas. Una de ellas, ¿verdad? Es la campeona Araceli. Bienvenida, Araceli. Es un gusto tenerte aquí una vez más con itaz a esa tremendísima teleconferencia. Y bueno, vamos a empezar con ella ahorita. Estoy súper emocionada con escuchar su tremendo testimonio. Me imagino que ustedes también están súper emocionados a aprender, ¿verdad? Qué es lo que está usando ella, cómo lo está consumiendo, cómo le ha estado ayudando a través del tiempo que lo está consumiendo. Así que bueno, aquí vamos a dar las pantallas tremendísimas y tremendísima campeona Araceli de Bristol, New Jersey. Adelante, campeona. Bienvenida. Buenas noches, campeona Carmen. Saludos desde Bristol, New Jersey. Buenas noches a todos, a los que nos ven por primera vez y a los que ya me han visto, ¿verdad? Pues mi nombre es Araceli Ruiz y pues la verdad aquí estamos otra vez dando nuestro tremendo testimonio, ¿verdad? De nuestros productos y la verdad pues gracias a Dios ahorita me he sentido muy bien. Ya tengo un año probando los productos. Este 20 de agosto cumplí un año y la verdad estoy muy contenta porque dio un gran cambio en mi vida. Algo que yo no lo esperaba, ¿verdad? Cuando yo veía todo abajo, todo muy diferente. Yo padezco una enfermedad que se llama epilepsia. Esta enfermedad me empezó a los 9 o 10 años. Yo estaba pequeña y pues los doctores siempre decían que la enfermedad no tiene cura, solo se controla. Pues era algo terrible, ¿verdad? Vivir pensando en que solo se controlaba. Siempre pensaba que era una niña nomás, que siempre tenía que estar al cuidado de los mayores. Hubo momentos en que yo tenía pensamientos negativos, ¿verdad? Que no tenía caso estar viviendo siempre al alcance de alguien que nos estuviera vigilando, que no pudiera uno hacer cosas como nadar, manejar y otras cosas. Y era muy peligroso, ¿verdad? Y pues yo siempre estaba ahí y a veces siempre me decían, no tienes que usar mucho el cuchillo porque te puedes cortar, te puedes caer y golpearte la cabeza. Y en una de esas quedas más peor y pues una niñez muy frustrante. Y poco a poco fue pasando el tiempo y así seguían, solo se controlaba. Me daban una famosa Dailanti y solo se controlaba la enfermedad. Ya de ahí cuando yo ya tenía la mayoría de edad, un día me dio muy fuerte el ataque, hasta me raspeó la cara y llegué a donde trabajaba y me preguntaron, ¿qué te pasó? Y le decían que nada, pues no reaccionaba todavía, pero así llegué. Y ahí fue donde como que yo reaccioné. Dije, algo grave está pasando porque estoy perdiendo el conocimiento. Y de repente como que otra vez empecé el entusiasmo, las ganas de seguir cambiando la mentalidad negativa que yo tenía. Digo, no, pues yo quiero algo mejor para mí, si no lo pienso en mí. Pues aparte de que mi mami siempre pensaba en mí, siempre batalló mucho. Dije yo, pues tengo que ayudarla un poco para que ella también se motive más porque ella siempre, pues estaba en alerta en todo momento, aunque yo ya no estaba con ella, ¿verdad? Siempre preocupada, siempre pensando si yo tomaba los medicamentos. Y yo decía, no, pues tengo que seguir buscando. Y hubo un tiempo en que se paró, fue unos seis meses, no hubo ningún ataque, nada, todo bien. El problema fue nomás de que se me olvidan las cosas. La mentalidad, ¿verdad? Siempre se me olvidaban las cosas. Y así fue poco a poco y de repente otra vez, de repente no. E incluso una señora ya mayor me dijo, tienes que tener cuidado cuando la luna esté en creciente porque a veces es por eso que te da. Yo me quedé diciendo, ¿será verdad o no será verdad? Pues será. Y así. Y un día de repente Dios me dio esta oportunidad y la campeona Emma me habló sobre los productos. Pero ella me habló sobre los productos porque yo me quejé que yo estaba enferma de otra enfermedad que yo tenía sobre, los mazos se me estaba congelando en la parte de la espalda. Y allí fue donde yo le comenté a ella que yo estaba muy mala. Me habían dicho que yo tenía inflamado la espalda. Se me estaba congelando porque yo trabajaba donde hacía mucho frío. Y allí fue donde yo empecé a saber sobre los productos. Empecé a tomar el Supermix. Y allí al segundo día tuve un resultado. El primer resultado que yo no lo esperaba. Yo padecía de estreñimiento. Y allí fue donde yo empecé y vi los resultados. Dije yo, wow. Yo le hablé a ella emocionada y le dije, esto está pasando. Síguelo tomando, consúbelo. Dice, ya después me avisas cómo te va. Estás empezando, me dijo. Está bien, me dijo. Y así, de ahí me conectó con los videos. Entonces yo empecé a ver más, a buscar más sobre los productos. Entonces, voy viendo ahí que Lely, digo, yo, wow. Sé que va a ayudar para el cerebro, para muchas cosas. Yo necesito eso. Lo ordené y desde entonces ya lo empecé a tomar. Y va a creer usted que desde ahí ya no se me olvidan tanto las cosas. Como que ando más enfocada en lo que tengo. Mire, aquí la tengo. Lely, me ha ayudado bastante este producto. Aparte de que no tanto la depresión, ¿verdad? El autoestima muy bajo. He tenido, este, muchos problemitas sobre esa enfermedad. Y la verdad, me ha ayudado demasiado estos productos. El super mix yo no lo dejo de tomar todos los días. El Lely también. A veces cuando de plano siento que las necesito, me tomo dos. Pero sí, ahora cuando, hace dos meses o mes y medio, en el mes de julio, cuando salieron el nuevo Rip Sticks. Cuando yo lo leí, ¿para qué era? Dije yo, yo lo quiero. Tengo que probarlo. Dije yo, todos estos productos son buenos, son naturales. Me tienen que ayudar en algo porque yo los necesito. Aunque yo ya esté bien, necesito cuidarme, necesito que mi salud esté bien. Digo yo, ¿por qué? Porque yo estoy viendo el cambio en mí misma, que cuando yo tomo los productos, veo la diferencia en mi cuerpo, en mi autoestima, cómo es la reacción de mi cuerpo. Y digo yo, yo lo necesito. Necesito seguir consumiendo el producto para que así yo tenga un testimonio, algo que contarle a las personas para que ellos también vean y prueben los productos, se emocionen al ver los productos. Ahorita incluso estaba cerrando una caja y como que esforcé mucho mi mano. Mira aquí tengo el cuadrito del CBD. Con ese cuadrito sentí el alivio luego, luego. Igual me pasó con el CBD cuando salió en febrero o en marzo. Dije yo, yo lo quiero probar. ¿Por qué? ¿Por qué mencionar? Cuando dicen, es para los epilécticos. Dije, es la primera vez que yo escucho algo que mencionen o tomen en cuenta los epilécticos. Nunca he escuchado que digan, esto es para los epilécticos. Ahí fue donde yo dije, entonces, tengo la solución. Hay salvación para mí. Todavía tengo algo, un motivo, digo yo, la solución. Porque siempre estar tomando puro químico, pura medicina, la medicina no le hace nada más que se la controla. Si es que se la controla y a veces la medicina no, absolutamente no hace nada. Pero ahorita estoy feliz de la vida campeona, muy bien. Y gracias a Dios ahorita los productos, yo, 5 o 6 productos al día, todos los días. Miren mi jugo de sancos. Yo siempre, a mí me ha gustado tomar el concentrado. Porque dicen que tiene más beneficios. Desde que yo supe que esos productos, cuando los empezaron a lanzar, yo era la primera que estaba ahí en línea ordenando los productos y probándolos. Yo voy, yo les digo, sabe que estos son buenos. Estos productos se los recomiendo. ¿Por qué? Porque yo ya los estoy probando, los estoy consumiendo y veo los resultados que yo tengo. Así es campeona Carmen. Wow, tremendísimo campeona Brasilia por compartir este tremendísimo testimonio. Ya lo habíamos escuchado antes, pero nos encanta mucho que usted pueda seguir compartiendo. ¿Por qué la razón? Porque su testimonio puede llegar a oído de alguien más que necesita. Necesita saber cómo, de esos productos, de esos maravillosos productos que estamos consumiendo, que realmente funcionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son orgánicos, son naturales. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo? Te está ofreciendo una mejor salud, ¿verdad? Dice, sí, ¿verdad? El estar saludable no debe ser difícil. Ahora ya tenemos la solución, cómo poder tomar control de nuestra salud. Y pues muchísimas gracias, campeona Brasilia. No sé si quiere daros un consejito o algo más que quiera compartir con todo el equipo, todas las personas que están ahorita escuchando esta primera de estas teleconferencias. O están ya hace tiempo en este proyecto. ¿Qué les recomienda? ¿Qué consejos les puede compartir? Yo les recomiendo que prueben todos los productos. Los productos son maravillosos. Hacen su trabajo. No hay nada mejor que sija. Estos productos a mí me han ayudado demasiado. Y yo se los recomiendo. Pruébenlos. No se van a arrepentir. Va a ver que cuando uno le da una pruebita, empezando con el té premium, yo lo he probado muy pocas veces porque yo también padecía de anemia. Y yo me desempotiqué como una semana nomás. De ahí empecé con el supermex siempre. Pero yo se los recomiendo porque al día siguiente usted ve los resultados. Aquí no necesita usted ir al médico o nada, sino que es un producto natural. Usted no tiene que quejarse de que le da una alergia. Hay muchas personas que me preguntan y no puedo sufrir después o algo, un rebote o algo, nada que ver con otros productos. Le digo, no, estos productos son naturales. Si usted se alimenta bien, usted tiene un buen mantenimiento, usted no va a sufrir rebote. Estos productos son naturales. No le afectan en nada. Y a todas las personas que nunca lo han probado, pruébenlos. Anímense. No se van a arrepentir. Estos productos son maravillosos. Les van a encantar. A todo mundo, a quien sea, persona que esté enferma de cualquier enfermedad, pruében los productos. A veces invertimos más en las medicinas. Y la medicina solo nos endurmece. Un ratito le quita el dolor y al ratito ya vuelve otra vez con el achate. Es como cuando uno tiene una gripa o una alergia. Toma la medicina y al rato, seis, cinco horas, otra vez a lo mismo. Y estos productos no. Estos productos son naturales. Tenemos los aceites esenciales. Esos aceites también son maravillosos. Yo he usado el aceite de los músculos. Wow, ese aceite es maravilloso. A mí me ha funcionado excelente. Por eso yo le digo que los prueben. No se van a arrepentir. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para ayudarles. Y para darles más información sobre los productos. Ya si nosotros no sabemos, pues tenemos a otros, a los líderes, a los más que ya tienen más experiencia. Ellos ya saben más sobre esto. Y les pueden ayudar. Aquí todo es natural. Todos nuestros productos son garantizados. Aquí no hay ningún problema. Yo no conozco a ninguna persona que diga, no, sabe que no me funciona el producto. Y si es eso que no les gusta, la compañía responde. Le regresa su dinero. Así es, campeona. Y pues, bendiciones a todos y saludos. Y prueben los productos. Los productos son maravillosos. Así es, campeona. Bueno, muchísimas gracias. De corazón le doy muchas gracias, ¿verdad? Por haber compartido con nosotros sus poquitos minutos. Su tremendísimo testimonio que puede cambiar la vida de alguien más allá, ¿verdad? Que está escuchando. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente invitada, ¿verdad? Que no sé si quién vio el video. Que lo hice el domingo pasado en vivo, ¿verdad? Así de calientito se ve el video, ¿verdad? Que presenté ahí a esta campeona, Elidia, ¿verdad? Bueno, ella tomó el reto de 30 días para tomar control de su salud. Como les había mencionado en el video, yo con ella fui hace unos años, casi más o menos dos años. Y a mostrarle información, a hablarle de los maravillosos productos. Por qué razón no fue su momento, ¿verdad? Pero saben que ella es mi coach de soccer, ¿ok? Yo la conozco de años, la aprecio mucho. Entonces, a mí llegó algo, ¿verdad? Realmente en mi corazón llegó algo donde, algo llegó en mi mensaje, en mi corazón, que yo necesitaba otra vez hablarle a ella de este producto, una vez más, ¿verdad? Y sí, déjeme decirle, dudé mucho, ¿verdad? En dar ese paso para ir con ella, porque yo decía, ¿qué tal si no quiere? ¿Qué tal si me dice otra vez que no? Pero algo dentro de mí, o sea, tienes que ir con ella. Entonces, y que voy con ella, ¿verdad? Y que le digo, mira, estamos aquí, te traigo los productos una vez más. Te reto, que tomes un reto de 30 días. Ella dijo, sí, sin pensarlo, dijo, sí, necesito tener control de mi salud. Ya ven, por algo Dios está mandándote un mensaje para que tú puedas hablar con las personas, porque él los usa como bendición, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo a Lidia. Me encantaría que ustedes los pecharan por ella misma, ¿verdad? Ella tomó el reto de 30 días. ¿Qué tenemos ya? O sea, domingo, lunes, martes, miércoles y hoy, ¿verdad? Tenemos que cuatro días que está consumiendo los productos. Y bueno, me encantaría que por ella misma les pueda comentar a ustedes cómo le ha ido con esos cuatro días, con los mismos maravillosos productos que está consumiendo. Adelante, Lidia. Hola. Primero, como que no me gustó mucho el Super Mix, pero ya después tomándolo unas tres veces, como que ya me gustó el sabor. Este, lo que sí me gusta mucho es el Trimming Tone. El sabor de eso está muy bueno. Es esta. Esta es la que me gusta más. Este, pero los otros sí me dan mucha energía. Y ya siento como que ya no me da tanto hambre. Y que, pues sí, pues me siento mejor. Ya no me siento como que me voy a dormir todo el día. Este, ya puedo hacer mis estudios ya con más mente, claridad y así. Pues, no más así. A ver cómo puedo seguir los otros días que me falta para este reto. A ver cómo me va. Este, este té, yo batallo bastante para dormir. Y ya cuando me lo tomé, yo casi agarro como dos o tres horas de sueño, ¿verdad? Pero luego cuando me lo tomé, agarré seis horas el primer día. Y ya el siguiente día, pues también otros seis, siete horas que me tomé bien dormida y bien a gusto. No tenía ningún problema. Y para mí eso es grande porque nunca puedo dormir. Y ya el segundo día, ¿cómo se ha sentido? Si le haces al apetito. Oh, sí. Este, pues, me estoy tomando todo lo que es de un día. El té del día y el super mix y la, ¿cómo se llama este? El eggs. Ex in turn. Ex in turn. No estoy tomando eso si con todo, pues, no me da nada de hambre. Me como nomás porque tengo que comer algo, pero en realidad no porque tengo mucha hambre. Elida, quería, ¿podrías compartir un poquito qué es lo que, su situación en la salud, qué es lo que usted tiene? Si podría compartir con todos los que están escuchando ahorita en esos momentos. Por favor. Este, bueno, pues, soy sobrepeso y ya tengo muchos años. O sea, sí, no tengo nada de energía, pero también me da ataques desde que tenía 18 años. Este, los doctores no saben de qué. No saben si es nomás porque me falta el oxígeno al cerebro o por un accidente que tuvo cuando tenía 15 años. No saben, pero siempre ha tenido los ataques y las medicinas no me funcionan. Cuando me los tomaba, me decía peor, tenía unos 15 ataques al día. Y, pues, sí, batallo con eso, siempre ando mareada todos los días. Pero fíjate que en estos días no me ha sentido mareada cuando empecé estos test. Ni me ha dado cuenta. Bueno, pues, como pueden escuchar por ustedes mismos, el antésimo uno de ellas es la que, bueno, le da ataques. No sé si está bien con usted que comparta la vez que yo la vi, que tuvo un ataque. Estamos en un convivio de una carne asada compartiendo con varias amistades. Y estaba sentada en una silla, ¿verdad? Tomando el sol, estaba calientito ese día. Y de repente la voy viendo que va soltando su cuerpo así, bien relajada, ¿verdad? Pero empecé a ver que ella no te quede, empezó a ponerse blanca y perdió color. Y empezó a como apretar los dientes. Y en eso, pues, toda su esposa ya casi cerca de ahí. Y que yo le digo, su esposa algo tiene. Entonces, yo realmente yo me quedé sorprendida. Me quedé así como rozada porque jamás yo había visto, ¿verdad? Una situación así. Y, bueno, dije, wow, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas, verdad? Ella conoció a la de hace mucho tiempo. No sabía que tenía esa enfermedad. Y, bueno, pero ahora, ¿verdad? Estamos muy contentas, muy emocionadas, ¿verdad? Que ha tenido el primer, ha tomado el primer paso para tomar control de su salud. Estamos aquí emocionadas con ella. Estamos aquí con ella paso a paso, ¿verdad? Agarrando de la mano, no soltando de ella para poder llegar a esos 30. Así como yo le dije, yo te prometo que voy a estar contigo todos los días, los 30 días. Pero sin ese compromiso de usted, que va a estar tomando los productos todos los días como debe de ser. Y, bueno, lo está cumpliendo y todavía nos falta unos días más. Y vamos a ir dando más updates, ¿verdad? Vamos a ir dando más, ¿cómo se dice? Dando a saber más cómo está yendo sus 30 días, ¿verdad? De repente vamos a hacer un videito ahí para ver cómo le está yendo. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados en esta noche. Quien está aquí, listísimos, ¿verdad? Aprender más, ¿verdad? Como han visto y han escuchado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos usando realmente? Es lo que es el Super Mix. Ese es nuestro producto estrella, ¿ok? Algo que realmente yo recomiendo, ¿verdad? Hacer más joven de casa, el más chico de casa, el más mayor, ¿verdad? En casa debería estar consumiendo su Super Mix. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo lo que es esta, las hojas secas, ¿verdad? Lo que es la moringa oleifera. Estamos hablando que va directamente a las células restaradas, células dañadas. ¿Por qué? Porque es nutrición, ¿verdad? Yo soy súper fascinada con ese producto. Es algo que no lo dejo de tomar todos los días, por lo menos dos veces al día. Una en la mañana, una en la tarde. Es parte de mi nutrición diaria. De igual manera, ¿verdad? Personas que quieren realmente, ¿verdad? Tener una salud, ¿verdad? Tener su sistema digestivo saludable. Muy recomendable usar lo que es el Premium Tea. ¿Verdad? Como ahorita acabo de escuchar de ella, ¿verdad? Ella solamente dormía dos horas, ¿ok? Cuando podía dormir dos horas. Ahora, cuando ella tomó su primer té, la primer uso de té, durmió seis horas. Ella me comentó que se levantaba por lo menos que unas cuatro, seis veces a la noche y ya no podía dormir. Tenía que se hacerle despierta por dos horas hasta que otra vez agarraba el sueño y cansaba dormir por dos horas nada más. Pero tan rápido ella construyó ese producto, lo que es el Premium Tea, ¿verdad? Le ayudó a lo que es a relajarse. Le ayudó, ¿verdad? A agarrar ese sueño y dormir seis horas. ¡Wow! Eso es tremendísimo. Donde agarró cuatro horas, donde además dormía dos horas. Después empezó a dormir siete horas. Ahora siente la diferencia. Ahora siente que ya puede estar descansando muy bien. Entonces, es fenomenal, ¿verdad? Como esos productos están ayudándolo muchísimo en nuestra salud. Y bueno, personas que se están escuchando en la teleconferencia, si están usando sus productos, los están teniendo en casa, no los tengan aguardados. Úsenlo. Realmente están tomando control de su salud. Cuiden su salud. Porque realmente nadie tiene el tiempo para enfermarse. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que los necesita, que nos saquemos adelante. Intentamos estar saludable. Entonces, consuma sus productos, familia. Fue un placer poder compartir con usted hoy en esta tremendísima noche. Con escuchar tremendísimos testimonios que realmente van a ayudar a más personas si se han escuchado. Así que comparta este video. Compártalo con sus amistades, con sus amigos, ¿verdad? Posiblemente alguien esté esperando esa información para que le pueda ayudar a tomar control de su salud. Así que bueno, como dice aquí, sí, ¿verdad? La salud, estar saludable no debería ser difícil. Así que tenemos la solución en nuestras manos. Les deseo mucho éxito, bendiciones. Y una vez más, gracias a las tremendísimas campeonas. Lidia, muchas gracias por compartir su tremendo testimonio. Y gracias, campeona Araceli. Estamos ahí en las próximas teleconferencias. Súper emocionadas por poder compartir un poquito más con ustedes. Así que éxito, bendiciones para todos ustedes. Así que su amiga y compañera, Carmen Vergara, del área de Dallas, Texas. Bye, bye.